Tienen que sacar lo mejor de ellos, los chicos de Todak de Malasia, mientras que la escuadra de Davali, la escuadra norteamericana. Vamos a ver si el tema de la región pesa mucho en esta partida, el estilo de juego. Vamos a ver si ya la escuadra de Davali se ha acoplado, porque recordemos y seamos sinceros, ¿no? Norteamérica tiene un estilo también muy distinto a lo que es Latam. Aparte de ello, también tiene un estilo totalmente distinto a lo que es en Asia. Así que en este caso, vamos a ver si podemos apreciar. No, el desenvolvimiento de Davali. Mientras tanto, ya estamos rápidamente en la etapa de elección y tanto de baneos. Vemos que la escuadra de Todak ha decidido banear a Glue, ha decidido banear a Eve y también a Lolita. Mientras que la escuadra de Davali, pues ahí nos damos cuenta el tipo de baneos, ¿no? Que normalmente hacen los chicos de Davali. Banean Fanny y también banean Wanwan. En este caso, pues quizás por ahí desearían banear, no sé si es que a Valentina, para no arruinar el combo que de repente por ahí estén pensando los chicos de Davali. Hasta el momento, todo normal, ¿eh? Primer pick para el equipo de Todak y la verdad es que aquí decides o banear a Kerry o en su defecto hasta banear Joy. Pero optan por banear a Kayakaya. Así que el equipo de Todak ahorita tiene una responsabilidad de qué héroes sopesar. Vamos a ver. Pues era, era, para mí era un poquito más que Joy. Vamos por el lado de una Kerry con Momo por el lado de Todak. Mientras que Davali aprovecha igual el pick open de Joy. Entonces, vamos a ver cómo es que, gracias a estos picks, el equipo de Todak se va a tener que acomodar. Se va a tener que acomodar de una manera para que, para que pueda llegar a funcionar. Sobre todo porque Joy es un héroe con bastante movilidad, ya lo hemos visto, ¿no? Pero que también carece de, de aguante. Entonces es un héroe. De todas maneras que si tiene muchos, tú muchos. Ese es muy frágil. Por otro lado, pick, pick de Valentina, la fotocopiadora de Ultis. Y en manos, en realidad, del equipo de Davali, sí me daría miedo. Oh, y aquí vamos a ver el desenvolvimiento de, eh. Cuidado porque todavía queda en pie la pulapo, eh. Cuidado que se ha visto mucho este pick. A no ser que la escuadra de Todak lo quiera terminar, eh, piqueando de segunda opción o de tercera. Porque en esos momentos le toca a la escuadra de Todak sacar sus prohibidos. Pues me asumo yo que van a sacar lo mejor de sí porque necesitan sí o sí ganar los juegos, eh. Ambos equipos están con la condicionante de que tienen que ganar. Mientras tanto, vamos, ok. Era lo que decía, pues, ¿no? De la pulapo y aseguran también el pick de Ayabusa, eh. Cuidadito, eh. Porque Ayabusa se va a enfrentar, o sea, se va a encargar directamente de asesinar a esta Valentina, eh. Y rápidamente, como tercera opción, vamos por el Fred. Fredrin por parte de Davali es un pick totalmente versátil. Y bueno, vamos a ver cómo es que responden también con los siguientes baneos. Baneo de Hilda, obviamente. Ya vieron lo fastidioso que es JumSky con Hilda. Y lo pudimos ver en los primeros highlights que el más reconocido del equipo de Todak es cuando literal la Hilda de JumSky está uno versus cuatro y emprende la que acá, todo bonito, pero ya me quito y se termina yendo de tal manera. Mucha velocidad tiene. Sí, sí, demasiada. Y se termina yendo con poquísima cantidad de vida. Mientras, ahora, el equipo de Todak banea a Claude, porque sabemos lo que Basic también puede hacer con este héroe. Un stat de la M4 por parte de Basic comenta. Basic Bloodbath, o sea, el baño de sangre, es el único héroe, prácticamente, el único jugador que pudo haber hecho este tipo de estrategia. Así que vamos a ver ahora cómo es que va a terminar. Solo queda un baneo por parte de ambos equipos. Y se nota la presión en la cara de todos, de absolutamente todos. Baneo de cadita para el equipo de Davali. ¿Cómo va a responder a eso el equipo de Todak? No sé si quieras ir un poco por tratar de ayudar también a esa Valentina que va a estar muy sobresupuesta. Pueden ir directamente por el pick. No sé si la escuadra de Davali va a ir por este, quizás, para tratar de ayudar también. Y Matilda ha sido baneado por parte de la escuadra de Todak. Qué interesante. Matilda no es uno de los héroes que, pues, esté muy, muy piqueado y muy baneado. Es muy situacional. Y en este caso la escuadra de Todak sabe que hay una condicionante en el cual la escuadra de Davali puede terminar yendo por este pick. Así que mejor lo sacamos fuera de la pelea y vamos a ver cuál va a ser la siguiente opción, ¿no? Hasta el momento. Ok, vamos a ir por Kufra. Es un buen pick en realidad. Es un L que te da muchísimo aguante y aparte la iniciación que tiene y te puede terminar agarrando de sorpresa. Así que hasta el momento van bien los chicos de Davali. Pero cuidado porque todavía aquí hay respuesta de Todak. Les toca en estos momentos piquear. Tienen dos opciones en esta instancia. Ya tenemos al tirador. Tenemos también al asesino, a Yabusa. En este caso le faltaría el héroe en la parte central. Que tranquilamente podría ser, no sé si es que van por Lilia. Que podría ser una opción viable. O hasta Lunox, ¿eh? En la parte central. No me parecería descabellada la idea por parte de la escuadra. Acá se viene un pick interesante. El de Ruby. Porque sí va a ser bastante, va a ayudar bastante con el tema del CC. Sobre todo por el Fredrin, ¿no? Pero Fredrin también es un pick tan versátil. Porque hasta ahorita, bueno, por lo que se ve, para mí iría a la jungla. Aparte bastante aguante. Sí, Kugais asegurando ya el pick de Faramis. Lo más probable es que vaya a línea de mid, el Faramis, ¿no? Y con esto ya no solamente tienen aguante por parte de Lapulapu y de Ruby. Sino que tienen sustain. Entonces se ve bien conciso por el lado del equipo de Todak. Para cerrar, para cerrar los picks de Bali. Y termina con Brody. Brody un héroe que tiene bastante, bastante early game en la partida y bastante rango. Y tema de pokeo con Brody es increíble. Así que, sin más, estos son los picks de ambos equipos. Y no sé ustedes, chicos, comentenos en el chat. ¿Qué equipo creen que vaya a pasar? Porque hay muchísima, pero muchísima gente que apoya The Bali, ¿eh? Sí, hay mucha gente que apoya The Bali, pero también, ¿no? ¿Dónde se encuentran en estos momentos? El público opta por irse directamente por el equipo de Todak, ¿no? Pero vamos a ver. Esto todavía no termina. Es el primer enfrentamiento entre ambos equipos por las lower brackets. Así que ya vamos a arrancar con este juego. Por pick, mi estimada Amelita, ¿qué equipo te llama mucho más la atención? Solo por pizza. Me llama mucho más la atención el pick de The Bali. Porque está un poquito más balanceado entre tema de aguante y temas de daño. Pero tampoco digo que sea imposible romper la cantidad de aguante que está trayendo el equipo de Todak. Porque ya lo hemos visto, lo hemos visto con Movasein a utilizar este tipo de estrategias. Vamos a ver. Empiezan por la parte de mid a saludarse. Mientras que, mira, rapidísimo y ya están en jungla. Lo común, ¿no? Lo común, pero lo que sí vemos es que la escuadra de Da Bali que se encuentra en la parte superior derecha en la facción rosa, ¿no? Vemos que Movasein está en compañía de Super Shark y Home también en la parte central. Mientras que por parte de la escuadra de Todak en la parte inferior izquierda en la facción azul. Vemos también en la parte superior a Lapu-Lapu. Cuidado, ahí está el enfrentamiento en la parte de medio. Siku Kais que pues se va un poco sobreexpuesto. Y ahora, cuidado porque aquí Rubín casi le termina quitando ello. Ahí Movasein aprovechando al máximo que puede ir tranquilamente a la jungla. Y JumSky quiere sí o sí robarle. Vamos a ver si lo termina haciendo. Hay Abuso que se compromete y casi muy agresiva sale la escuadra de Todak, herita. Es que sabe que se está enfrentando ante un Da Bali que también. Cuando le juegas de tú a tú, los pone en una situación muy complicada. Ahí podemos ver que Basic ya está dejando literalmente a Kerry dentro de su torre. No la deja salir. Le está pokeando demasiado. Y vamos a ver ahora qué va a decidir el equipo de Todak. Mientras por el otro lado, mira, tenemos un equipo de Da Bali que hasta fue a cortarle línea en la zona superior. Entonces, ahí puedes ver qué tan agresivo está viniendo en esta partida. Porque se les nota que quieren ganar. Ha sido pensado, Amelita. Vemos en la parte inferior arriba. Al que se va a estar enfrentando en contra de Super Shark. Cuidado, aquí algo quieren hacer. Basic se quiere comprometer. Van con todo. Puede ser que Rival va a terminar muriendo. Pero no. Rival se encuentra en nivel 4. Lamentablemente Basic todavía se encuentra en nivel 3. Hasta el momento. Momo con... Vamos a que se encuentra en la parte inferior con esta Kerry. Y la Tortuga que termina saliendo en la parte superior. Vamos a ver. Comienzan a moverse los chicos de Todak. También los chicos de Da Bali en la parte superior. Cuidado, aquí hay quien puede terminar cayendo. Quien hop que se encuentra sobre el puesto. Y ahí está la primera sangre. Va a terminar cayendo Valentina. Y ahora vamos rápidamente en contra de Phil Chicken. Pero posiblemente vayamos por otro kill. Posiblemente vayamos por Super Shark. Pero no. El factor. El factor de decisiones. Es mejor llevarnos la Tortuga en esa instancia. Vamos a ver si es que por ahí... ...Fresh Chicken se va a terminar llevando esta Tortuga. Pero no. No le va a dar el tiempo suficiente. Y la Tortuga se lo termina llevando la escuadra de Todak. Hasta el momento. La estrategia planeada por parte de Todak. Les está saliendo porque están siendo muy agresivos de inicio de partida. Te llevas, aparte de la Tortuga, también te terminas llevando la primera sangre, Milita. Vamos a ver. Comentan en la parte de abajo. Dice Todak que es el tercer equipo con el average más alto en el kill de Tortugas. Mira, 1.7 en el M4. Se aseguran bastante el tema de los objetivos neutrales en el early game. Así que se notó. O sea, viste la agresividad con la que salió para poder asegurar este primer objetivo neutral. En la parte de Bot Basic está dejando bien, bien atrás a Cardi para que ni siquiera pueda farmear tranquila. Jun, ahí también en la jungla. Ahí Jumpscae dando la visión. Vamos a ver esa ruby que te está moviendo. Muy bien. Entra Chikugai. Esjalando a Super Shark. Ulti. Ulti también. Parte. Parte. Súper pokeado. Ahí tiene que retroceder. Y sirvió muchísimo la ulti de Valentina en esta partida. Vamos a ver ahora. ¿Qué va a hacer ahora el equipo de Todak? Porque quiso entrar sin miedo al éxito y les dijeron, ah, 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 acá nomás. En realidad se ve muy interesante. Promete bastante esta partida. Así que no se lo pueden perder. Uy, ahí vamos directamente contra Demo a 6. Pero rápidamente también el daño de Bas. De Basic está en la parte de atrás. Cuidado Super Shark que se puede comprometer aquí en la pelea. Van a ir bajo estructura. Pero no. Los chicos de Todak quieren asegurar. No quieren sobreexanderse. Saben que aquí puede terminar cayendo uno de sus compañeros. Y aquí justamente Valentina recibiendo muchísimo daño. Nuevamente la agresividad por parte de la escuadra de Todak. Posiblemente Kuzo va a terminar entrando. Y ahí está. Termina reventando. Pero no. La movilidad de rival es mejor. Y Su Yunshai también que se compromete en la pelea. Cuidado aquí. Son tres seres en contra de él. No se va a salvar. No puede hacer mucho tampoco que digamos parpadeo. Se va a salvar por la parte de la escuadra. Entra rápidamente. No siempre Chiquen. No puede hacer mucho tampoco que digamos el enfrentamiento también. La tortuga que se la va a terminar llevando. Pero el kill, el kill, el kill en la parte central. Va a terminar cayendo. Uy, cuidado porque aquí Ayabusa se puede llevar el kill. Y ahí está. Joy termina cayendo por la sobre extensión. Basic también se va a terminar llevando la vida de la Pulapo en este caso. Y la tortuga va a favor de la escuadra de Davali. Que llega rápidamente con la recuperación. Y emparejamos la situación en estos momentos mi estimada Milita. Dos kills para cada uno. Y una tortuga también para ambos equipos. Lo interesante. Desestabilizaron bastante el equipo de Todak. Haciendo que retroceda cada uno por su lado. Y empezaron a generar el focus al momento en el que el equipo de Todak pudo ver la persecución hacia uno de los miembros de Davali. Y eso es lo que aprovecharon para poner la presión dentro de este primer mapa. Ahí podemos ver a Basic ya limpiando en la parte de mid a la jungla prácticamente para poder obtener un poquito más de oro. El equipo de Todak ya está posicionado de nuevo para hacer un hermoso ganqueo. Pero se termina moviendo. Porque vieron que la cantidad de miembros del equipo de Davali ya es grande. Y están empezando a moverse en un 3-2. Cada uno de los héroes de líneas terminan estando dentro de sus líneas. Vamos a ver ahora. Móvase que quiere entrar. Hasta le lanza. Le lanza la retri para dar el slow. Fried Chicken ahí también. Dando visión. Moviéndose dentro del mapa. Vamos a ver ahora. Limpiando la línea de medio. Tío, quieren hacer un ganqueo. Pero ambos equipos están tomando sus precauciones para no ceder kills de a gratis. Sí, como que se ven y no se tocan. Dicen, no, mejor me posiciono. Y aparte es que también si aquí alguien cae. Es un objetivo claro que puedes terminar tomando. Que es la tortuga que va a salir en 20 segundos nada más. Entonces como que ambos equipos no quieren sobreexcenderse. Si bien es cierto, los chicos de Davali están escondidos bajo sombra en la parte central. Esto también lo sabe, lo sabe. Cuidado, van a ir enfrente a la parte inferior. Young Sky, que se va a terminar salvando posiblemente. Pero mientras tanto, muy agresiva también la escuadra de Davali. Quiere conseguir algún kill. Cuidado en la parte inferior. Vamos en contra de la Rubin. Puede ser que le terminamos matando. Cuidado por ahí, por la parte trasera. Entra rápidamente Farabi para darle otra oportunidad más. Que la escuadra de Davali. Pero rápidamente también Valentina termina copiando el último. Y ahora sí, vamos a ir en contra de Mova 6. Rápidamente. Uy, Karrie que pega una barbaridad. Y ahí está el combo. Pero lamentablemente acaba de caer dos héroes por parte de la escuadra. De todo aquí ahora. Y ahora, ¿quién más puede terminar? Seguirle el kill. Mova 6. Se va a terminar cayendo también en el intercambio. Mientras tanto, Lapu la puerta por la parte trasera. Se va a terminar llevando la vida de otra más. Y ahora sí, vamos a ir en contra de Farshiki posiblemente. Mientras que Super Shark se va muy, muy tocado aquí. Vamos a ver, cuidado el posicionamiento. Vamos a ir en contra de quién? De Joy. Y Joy que aguantó una barbaridad. Y ahí está otro kill más que llega a favor de la escuadra de Davali. Y con ello se ponen en primer lugar en el tema de los kills. Hay una diferencia tan solo de una. Pero rápidamente comienza a molestar. Y ahora sí vemos todo el daño y toda la velocidad. Y todo lo que te puede terminar brindando Joy. Y es por ende que es uno de los héroes más bañados. Por no decir, también más piqueados cuando tienes esta opción de... Y esta opción se la dejaron a la escuadra de Davali. Y creo que Todak va a sufrir con este pick. Sí, está sufriendo. A pesar que tiene un montón de aguante. Y a pesar que tiene a Shikugais con un Faramius que le dé sustento. Pero es que ya no pueden entrar cómodos. Porque, ¿viste? Entró el equipo de Davali a hacer el desgaste. Retrocedió unos pasitos. Y sin miedo al éxito regresaron con todo. Aparte que tienen una Valentina que puede copiar bien fácilmente la ulti de Ruby. Y que cuando el equipo de Todak termina queriendo retroceder. No lo va a dejar. Hicieron el focus perfecto. Sí, pero terminas matando a uno. Y de tu equipo terminan cayendo tres. Como que no es tan justo que digamos. Sí, también copian lo de Faramis. Lo de Faramis, no. Y eso es lo que les da más vida a la escuadra de Davali. Porque si no hubiera sido el pick de Valentina. Creo que otro hubiera sido la situación. Y ahora rápidamente nos enfocamos en la parte superior. Y ir en contra de... Y mira cómo corre. O sea, ya la escuadra de Todak dice. ¿Vamos o no vamos? Y si vamos, nos va a jalar marca. Y va a venir todo su equipo. Y nos va a contrarrestar. Así que mejor nos escondemos nada más. Esperemos que pase por donde estamos. Y lo terminamos matando de sorpresa prácticamente. Y ahora vamos a ver al rival en la parte de medio. Lo van a terminar agarrando. Y lo terminan aniquilando. Y aquí la primera torre en la parte central. Termina cayendo a favor de la escuadra de Davali. Mientras tanto van a ir a la parte superior. Van a terminar encontrando a la pobre de la Rubí. Tienen que utilizar preparar y todo lo justo para tratar de escaparse. Y ahí está lanzada el emoticón. Y se termina salvando. Mientras tanto ya vemos dos torres tomadas por parte de la escuadra de Davali. Mientras que solamente una por parte de los chicos de Todak. Que se le está complicando la partida. Cuidado en la parte central. Vamos a ver si quieren entrar los chicos de Todak. O solamente quieren evitar. Evitar que los chicos de Davali comiencen a presionar la parte central. Ahora vamos directamente a la parte inferior. Porque va a salir el Lord. No Lord Mejorado. El primer Lord de la partida. Y vamos a ver si se lo capitalizan los chicos de Davali. O los chicos de Todak. Encima de Amelita. Podemos ver también. Que Hu no quiso copiar exactamente la ulti de Rubí. Que la termina sentiendo hace un momento. Termina siendo el reinicio de la ulti. Porque para mí. Para mí en verdad. La ulti de Faramis es la más importante. Recordemos que el counter de Valentina directo. ¿No? Es o saturar de ultis. Buenas. ¿No? Que te permita tomar una decisión dentro de la partida. O llevar héroes que no dependan de su ulti. Y por el momento. Sí. Tiene muchísimas ultis buenas. Pero la más sustancial. Para mí. Es la de Zikugais. Y en ciertos casos. La de Rubí. Podemos ver que Moazengi empezó a ser. A ser el pequeño Lordcito. Jumsky dando la visión. Super Shark que termina retrocediendo. Fry Chicken que está en la parte de mid. Y recordemos que solamente tiene que entrar ulti. Se lo terminan jalando. Fry Chicken también ahí haciendo el daño. Vamos a ver todo. Super Shark que termina entrando. Momo termina cayendo. ¿Qué tal intercambio? Dos. Tres. Menos. A favor del equipo de The Valley. Cuatro. Y solo deja a Raival vivo. Y encima se llevan el primer Lord. El cual va a permitirles abrir prácticamente toda la línea de medio. Definitivamente se van a querer llevar hasta el primer inhibidor. Recién vamos. Once minutos de partida. Y The Valley ya está arrasando. Zikugais que termina cediendo la ulti. Tiene que retroceder el daño. Momo que termina haciendo el daño en la parte de mid. Tiene que retroceder. Basic bien tocado. Ulti por parte de esa Valentina. Copiada en Farabi. Lejarse la presión. Sigue vivo señores. Sigue vivo Super Shark que se termina sobrescendiendo. Mova Zayn dando ahí todo el sustain. Y el foco versus Four Maze. Vamos a ver si termina retrocediendo. Empiezan los baqueitos. Las provocaciones. Y esto es un 13 a 6. Es en lo que va de la partida Loki. Ay, es que toda la apertura que te termina dando el pick de Joy. Entonces tú quieres ir en contra de él. Y toda la pelea se suscita. Es que querías ir por el Lord. Joy como que se mete. Da información de dónde se encontraba toda la escuadra de Todak. Todak le termina tirando todo en lo absoluto. Y se termina escapando. Y cuando se escapa rápidamente entra la escuadra de Javali a contrarrestar ello. Por eso netamente terminan bañando siempre este pick muy, muy molesto de Joy. Ahí está rápidamente. Basi que se termina salvando de manera increíble. Y es que también dejaron dos héroes muy, muy sobreexpuestos dentro del meta. Tanto a Valentina, tanto a Joy. Y esto creo que fue muy, muy bien resuelto por parte de la escuadra de Javali. Porque Todak creo yo que no se lo esperaba. Y les está costando. Les está costando no haber bañado estos héroes en las primeras opciones que tenían. Y ahora Lord va a terminar saliendo en la parte superior en 60 segundos. Nada más precisamente en un minuto Lord mejorado va a terminar cediendo. Pero no sé si es que para la escuadra de Todak o para la escuadra de Javali. Todak puede recuperarse en esa partida. Pero cuidado, vamos a ver. La más carga desactivada. Pero Ruby no puede hacer mucho en este objetivo. Vamos a ver si va a terminar cayendo sin problema alguno. Y ahora vamos en contra de Keng. Nada más y nada menos que va a terminar cayendo también Zikugais. Y ya, ya no tiene un factor de recuperación. Vamos a ir en contra de Maze que lo podemos terminar aniquilando. Pero mientras tanto, la Pulapu se va a terminar salvando en el intercambio. Y ahora Kufra que quiere entrar con todo. Puede ser el todo o nada aquí. Vamos a ver si van a ir todo a Nexo. Pero va a ser un poquito difícil, ¿eh? Un poquito difícil. Porque saben que son tres héroes que se encuentran todavía en pie dentro de la escuadra de Todak. Pero son 20 segundos para que salga el Lord mejorado, Milita. Y mejor vamos a llevarnos el Lord mejorado. Y con ello ya acabar la partida, ¿eh? Lo peor es que ni siquiera pueden salir tipo a querer ir a robar el Lord porque lo van a estar soñando como locos. Porque ese Hayabusa puede entrar a Asteria y deshacer como mejor le parezca. ¿Puede ir a robar el Lord? Sí puede. No digo que es imposible. De hecho, sí puede. El detalle es que no te agarre todo el equipo de Dabal y sedas. Aparte que tener un Lord en contra, ¿no? Sedas encima de una muerte. Sabes que va a venir y te va a caer todo el equipo. Vamos a ver ahora lo que está pegando Basic con ese Brody. Dios mío. Ahí lo vemos en realidad. No se sobreextiende. Siempre termina estando en la parte de atrás. Y se nota 4-1-7 ahorita en su KDA. Mientras ahí está Super Shark dando la visión. Y ya se dieron cuenta que no van a venir a pelear el Lord. Estoy casi segura que van a ir sin miedo al éxito todos en contra de una vez del equipo de Todak. No quieren perder más tiempo. Se le nota a los chicos de Dabal y también se ve todo esto demostrado dentro del oro. Mira, los cuatro primeros héroes en oro son los héroes de Dabal. Entonces sí está viniendo con todo. Supo balancear el tema del farmeo, del desarrollo y está que la rompe, señores. Ya siete torres a favor del equipo de Dabal. Dos Lords, dos Tortugas. ¿Y a qué más puede pedir? Tiene mucho, tiene mucho la escuadra de Dabal en esos momentos. Y va a ser un poquito complicado de que Todak pueda recuperarse. Vamos a ver a Dabal escondida bajo sombras. Entonces que French Chicken trata de salir para dar información. Pero ya, ya lo saben los chicos de Todak dónde se encuentra la escuadra de Dabal. Lord mejorado comienza a avanzar por la parte central. Y eso que no hay inhibidores. Cuidado, en la parte de esa no hay inhibidores. Se va a ir directamente por el Nexo posiblemente. Pero mientras tanto, mientras tanto, ocupan el tiempo en llevarse el primer, el primer inhibidor en la parte inferior. Y ahora vamos rápidamente a querer llevarnos del todo al Nexo posiblemente. Pero no, los chicos de Todak están resistiendo una barbaridad. Pero mientras tanto, French Chicken entra rápido. Y sale, sale como entra. No le interesa, le interesa poco su vida. Pero rápidamente lo desgastamos a Lapu-Lapu. Y mientras tanto, la iniciación, la iniciación puede llegar. Pero no va a ser suficiente. Vamos a terminar matando posiblemente a Momo. Vamos a terminar matando a Yusha también en este caso. Y también va a terminar cayendo Lapu-Lapu en este intercambio. Y ahora son tres bajas, puede llegar la cuarta. Mientras que la quinta, Shikugais puede llegar. Lo van a matar bajo base. No va a ser suficiente. El renacer, el renacer por parte de Basic. Y la primera partida solo termina llevando a la escuadra norteamericana. Los chicos de Davali que reclaman este primer enfrentamiento milita del VO3 en las Lower Brankets. Qué increíble despliegue de habilidades del equipo de Davali. Que desde el inicio de la partida demostró, demostró por qué llegan hasta acá. Sí, cometimos un pequeñísimo error ahí en fase de grupo. Pero me voy redimido en este Lower Branket. Con...